Vamos a seguir caminando La Torre de Londres Está bien alto este vato Este... Está haciendo un chorre de calor aquí el pobre morro Como alboraste la bandera La Torre de Londres ¡Yes! Bueno muchachos estamos aquí en la Torre de Londres Transmitiendo en vivo Bueno no en vivo pero Si transmitiendo Estamos enfrente de unos changos como los de Tarzan Y están hechos como de una malla ¿Cómo se llaman? Una electro soldada Ya sabía ese nombre pero no estaba seguro Una malla electro soldada Chequense nada más ¡Iren nomás! Parece que va a voltear en cualquier momento Aquellos dos están peleando ¡Wow! ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Oh! Entonces... Entonces los leones que estamos viendo de entrada también son de madalla electro soldada Así es Qué cosas Qué cosas Bueno Qué bien ¡Aaah! 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 ¡Dito está! ¡Ese no sabe leer el niño! cuervos Misión. Aquí estás en la Torre de Londres. Pues aquí en nuestra casa tenemos un cine. Podemos compartir con mucha gente las películas que queremos ver. Sí, amo la gente. Está muy padre. Muy bien. Estamos aprendiendo cómo derrotaron al rey en el castillo. Aquí Bianca pues no sabe inglés. Le tengo que traducir. Bueno raza, ahora nos dirigimos a la Torre de la Tortura. Aquí ponen una persona para que quedara en esta posición. Aquí está la vieja confiable. Nos colgaban. ¿Qué te pareció? Escalofriante. Escalofriante. Escalofriante, el mismo adjetivo que dije yo. No, no, no. Qué original. No te escuché. Ah, cómo no. No todos queremos confiarte. Sí. ¿Por qué el video de Harry Potter lo grabaste como mi vlog? Bueno, güey. Qué oso güey. Es de la Coca-Cola este. Miren nada más qué paciencia para hacer estas cosas. ¿Cómo? Me tenían amarrado para cuidar. ¿Como puerco? Me amarran como puerco. Me amarran como puerco. Me amarran como puerco. Y hasta crees corazón. Sigue soñando, güey. Saludos, güey. Corto, corto, largo. Quítese. Ya llevo el rey. Ya llevo el rey. King of the North. Oye, no te grabas ahora. Me gusta esto. Me gusta porque se siente como si estuviéramos en un ases inscrito. Y mostramos... O lo que sea, pero... Caminar por un castillo. Caminar por un castillo queda... Como con la palomita, sí o no, de la bucket list. No lo quería hacer, pero estoy muy feliz de haberlo hecho. Bueno, sí. Caminamos por Chapultepec. ¿Cómo la ves? Dos castillos. Al cien. Que naca. Que corriente. Que empadoso. Que remengada. Era broma. Pero está bien. Al cien, al cien. Al científico. Qué rico. Aquí nos advirtieron que los cuervos nos pueden morder. Ese cuervo tenía tres ojos. Yo lo vi. Ya va a seguir la séptima temporada de Game of Thrones. Vamos. Vamos. Yo soy del equipo de Jon Snow. Siempre lo he sido. King of the North. Tarean. ¿Dónde estamos? En el London Bridge. Al fin. Terminó el tour. En la torre que está aquí enseguida. Hijo, yo no sé por qué a estas motos les gusta correr. O sea, está para la vista, pero ni siquiera puede correr. Veanlo, veanlo, ahí se le fue todo el carrillo, se le fue todo lo ganado Pero bueno, London Bridge, una vez más Pero con la Morrique I tried to make a man, let them all fade away Yeah, there's a memory we made, sticking my bones in my brain I tried to make a man, let them all fade away Yeah, there's a memory we made, sticking my bones in my brain I tried to make a man, let them all fade away Oh, oh, oh eh, oh, 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 Aw, oh, ooh, oh, Ooh, ooh, oh, 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 ooh Nos encontramos aquí cruciendo un puente, por allá se alcanza a ver el London Bridge y se alcanza a ver también este de Charles, este edificio súper famoso. ¿Cómo se llama el arquitecto que lo construyó? Ahí tienen la arquitecta. Y atrás se alcanza a ver la catedral de St. Paul, muy bonita, súper grande, con muchísima ornamentación, como todos los vídeos digo lo mismo, está bien padre, la verdad que este puente te enseña muchas partes de la ciudad de Londres, está muy bonito, por acá abajo pasa el río, con muchos barcos y pues nada, muy bonito paisaje, ahorita le atravesé aquí en Londres y pues bueno, nos vamos a lanzar a la siguiente estación.